Tener que cuidar de una familia dependiente es una responsabilidad muy dura. Mucho más cuando las circunstancias no permiten contratar una ayuda profesional externa. En estos casos, el cuidador o cuidadora suele acabar sin un minuto libre, estresado y deprimido. Es el caso de Trini, cuya vida cambió radicalmente el día en el que su marido sufrió un ictus que le dejó en silla de ruedas. Esto es para tener una enfermedad así en casa. Y pasarlo. Yo sola como lo estoy pasando. Lo estoy pasando muy mal. Porque hay que bregar con ellos. Todo. Hacérselo todo. Cuidarle de todo cuando va al cuarto baño a cogerlo a curso, que lo tengo que coger a curso. Y es que ya llega un momento que ya llevo cinco años y medio que ya no puedo. Cruz Roja trata de ayudarles a sobrellevar esta carga gracias a un programa que puso en marcha hace más de diez años denominado de Apoyo Temporal a Familias con Personas Mayores a su Cargo, popularmente conocido como Respiro Familiar, por razones evidentes. Ha sido para mí un respiro muy grande. Ha sido un respiro muy grande. Y yo también, pues mira, pues yo me doy mi paseo, hago mis mandatos más tranquilas. También o si tengo que ir al médico, tengo que ir a arreglar cualquier papel al banco, tengo que ir a lo que sea. O me doy mi paseo o me voy a andar. Me hace mucha falta. Este respiro no sería posible sin el firme compromiso del voluntariado de Cruz Roja, que como en el caso de Pedro Álvarez Moriano, demuestra su compromiso y empatía hacia Trini, colaborando y satisfecho de poder proporcionarle un rato de alivio del peso que lleva. Imagínate lo que es. Ella sola, levantarlo, lavarlo, alimentarlo, asearlo, cambiarlo de una silla, llevarlo al baño, ducharlo, silla de ruedas, todo, todo, todo pendiente y dependiente totalmente de ella. Y no ha tenido ningún tipo de ayuda. La única, la que Cruz Roja le pudo ofrecer dos horas a la semana, que para ella es una bendición y para nosotros también. Cruz Roja también desarrolla otra serie de proyectos siempre con el objetivo de cuidar para poder cuidar. Más información en www.sercuidador.org o llamando al teléfono gratuito de atención a cuidadores 900-365-100. Gracias por ver el video.